... Aspace Madrid y San Sebastián de los Reyes volvieron a correr por la parálisis cerebral. Por segundo año consecutivo, más de mil personas se reunieron en el Parque de la Marina... ...para correr más rápido que la exclusión y el desconocimiento. Vamos a correr por la parálisis cerebral para que se dé a conocer. Anar, no sé, pero para mí lo importante es participar y pasármelo bien con los amigos. Simplemente a pasarlo bien. La segunda carrera popular por la parálisis cerebral ha contado con tres categorías... ...menores de 15 años, carrera adaptada y prueba general de 5 y 10 kilómetros. Además, los participantes pudieron disfrutar de una barbacoa solidaria... ...castellos hinchables y clases abiertas de Zumba y Cardiobox. Cuanto más visibilidad en las redes sociales, en prensa, en televisión se dé... ...yo creo que es fundamental. Todo con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos desarrollados por Aspace... ...y ayudar a las personas con parálisis cerebral. Veo a nuestros chicos con mucha ilusión por participar, por sentirse otra vez... ...una vez más, pues como los demás, que pueden apuntarse a una carrera... ...participar, su dorsal... Desde luego mi hija venía con muchas ganas de participar y de correr y de pasárselo bien. Es Ana Valdivia y como ella, decenas de niños y mayores corrieron juntos o acompañados. La parálisis cerebral es una de las discapacidades más desconocidas que existen. Pese a que uno de cada 500 niños padecerá este tipo de enfermedad... ...que a su vez tiene diferentes grados de afectación. Las personas somos muy diferentes las unas de las otras. Dentro de las personas con discapacidad también tenemos mucha diversidad. Pues dentro del colectivo también hay mucha diversidad. Prueba de esta diversidad es este corredor. Paciente de Parkinson desde hace más de 20 años... ...y que también se ha querido sumar a esta iniciativa en la que todos ganan. Es importante porque ves personas que están mejor que tú, que están peor que tú... ...y todos somos una piña. O sea que discapacitados queremos integrarnos en el grupo de las personas... ...que no tienen discapacidad. Porque discapacitados o capacitados somos todos para todas las cosas. Es cuestión de voluntad y de ánimo. Y es que como dice el refrán... Grano no hace granero pero ayuda al compañero. Es decir, cada año que esto se haga vendrá más gente. Y no olvidemos que los Juegos Paralímpicos de Río 2016 están cerca. Y quién sabe si de aquí saldrá un nuevo deportista que lleve con honores nuestra bandera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!